¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Qué gusto saludarlos todos los domingos por la mañana a través de Canal 7. Hoy haciéndolo desde el estadio El Trébol, en donde en alrededor de una hora municipal enfrenta a Petapa, acá por Canal 7. Pero vamos a arrancar el programa con nuestro segmento Perfiles de Banrural. Esta semana el perfil, el del nuevo técnico Escarlata, Eber Hugo Almeida. ¡Suscríbete al canal! Como futbolista, cuando hablamos de Eber Hugo Almeida, hablamos del jugador con más encuentros jugados en la Copa Libertadores de América, con un total de 113 partidos, todos con el Olimpia de Paraguay. Disputó cinco finales de la Libertadores, cuatro de ellas como jugador, obteniendo el título de campeón con su equipo en 1979 y en 1990. Además, es reconocido popularmente como uno de los máximos ídolos de la historia del rey de copas paraguayo. Como técnico, Eber Hugo Almeida fue campeón con el Olimpia de Paraguay en 1993. Luego dirigió a la selección de su país. Con Municipal fue campeón en el 2001, en el torneo Apertura. En el clausura 2002. En el Apertura 2003. Fue dos veces campeón de la Copa Centenario y fue campeón de la Copa Uncaf. También tuvo un paso por el Nacional de Ecuador, en donde fue bicampeón en el 2005 y 2006. En Paraguay volvió a ser campeón con el Nacional en el 2009. Eber Hugo Almeida también clasificó a la selección sub-20 de Guatemala al Mundial de Colombia en el 2011. Fue la primera clasificación de una selección guatemalteca a un Mundial de cualquier categoría. En esa Copa del Mundo Sub-20, Guatemala, en el último partido en la fase de grupos, venció a Croacia para lograr avanzar a los octavos de final del certamen. En donde perdieron un aguerrido partido 0-1 ante Portugal. Con la selección mayor de Guatemala, estuvo rumbo hacia Brasil 2014. Almeida destapó el tema de los amaños y sacó a varios jugadores del proceso. También tuvo muchas bajas por lesión y a pesar de todo ello, Guatemala se quedó a un gol de clasificar al hexagonal final de la CONCACAF. En la Copa Libertadores 2013, Almeida llevó al Olimpia hasta la final, en donde dramáticamente fueron derrotados por el Atlético Mineiro de Ronaldinho. Hasta hace dos semanas, Almeida seguía dirigiendo al club que llamó a su casa, el Olimpia de Paraguay. Y ahora regresa, pero a su hogar en Centroamérica, a Municipal. Más adelante tendremos la presentación de Ever Hugo Almeida con el equipo Escardata acá desde el Estadio El Trébol. Muchas gracias a Ban Rural y hablemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal!